Hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal y otra nueva fragancia pero esta vez de una casa perfumera muy diferente a la que estamos no acostumbrados pero sí a ver si aunque es una fragancia muy común estamos hablando de hice ya aquí hice mi ya aquí y dice es exquisita que puedo decir de esta fragancia ese toque de lo fresco genera un espectáculo creativa tan amplia de esta fragancia que no es más percibirla en el atomizador nos da una frescura como para estar en el mar acostados nos aplicamos la fragancia y estamos disfrutando el sonido del mar relajándonos saboreando lo que es un aroma de buena calidad cítrico con toques de madera muy suavemente y bastante inspirador dice mi ya aquí su país natal de japón se dedica a lo fashion tomaron la dedicación de hacer esta bella fragancia entre un amaderado acuático y fenomenal fragancia que le puedo percibir yo le percibo lo cítrico lo verde amaderado lo fresco especiado pero a la vez lo aromático con toques leves de lo que son ciertas flores ideal para utilizar esta fragancia verano esta fragancia en verano es la mejor fragancia que ustedes pueden tener si quieren tener una colección mínima de fragancias una para otoño una para de noche una para frío una para verano y semilla que lo dice esta fragancia les va a ir súper bien es una presentación de 120 6 125 ml no sé si se logra ver muy bien es bastante grande su presentación es muy grande esta es una cuarta gran frasco es grande el cap es bastante grande y la fragancia posee alrededor de 22 notas desde lo que es salida desde lo que es el corazón y de fondo lanzada en 1994 vendida por muchas 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 empresas de perfumería y dan ganas de volverla a percibir es una fragancia que abre tan cítrico conteniendo un limón y esa flor de loto una vez tuve la oportunidad de estar en india y miraba la flor de loto y nunca pensaba cuando era niño cuando era más joven como la flor de loto iba a dar una sensación de aroma en una vea fragancia en hice mi yaki lo da perfectamente bien generando cumplidos por la frescura y lo acuático que posee perfumista que hizo esta fragancia jacques cabalier notas de salida cilantro ciprés mandarina estragón yuzu cedrón salvia bergamota limón y calone notas de corazón nuez moscada racena canela de ceila geranio bourbon azafrán lirio de los valles y flor de loto azul para ir con lo último con el vetiver de tahiti almizcle sándalo cedro ámbar y el tabaco se puede imaginar una fragancia cítrica acuática maderada acuática con una nota de tabaco pero está acentuada muy suave en la fragancia muy 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 suave se le percibe muy suave y tenemos que tener un olfato ya instruido y acostumbrado para preparar diferenciar el tipo de los aromas en hice mi yaki su estela no va a ser tan pronunciada va a ser una estela moderada con siete atomizaciones en verano fenomenal su longevidad empieza lo bueno ya es una longevidad entre las seis a siete ocho horas séptima octava hora y agua a ras de piel pero todavía se logra percibir si se suda más porque en el verano sudamos todas las personas es normal la fragancia rompe más moléculas y genera más aroma aunque amar a ras de piel pero lo genera es una fragancia que desahoga mucha frescura al estar en el océano que hace un faustuoso y fucar de aroma tan fresco y acuático y lo poderoso de la fragancia es que va a acentuar mucho lo cítrico desde un inicio y va a ser muy próspero para poderla utilizar muy bien ante esos climas de latinoamérica que cada vez son más calientes y casi siempre se manejan los climas muy muy calientes entre los 25 grados hasta en adelante una fragancia que la podemos conseguir lo más económico puedo considerar 40 dólares en adelante no está nada mal para una presentación de 125 ml unas personas la comparan con long ago long pero siento que hice mi ya que es una versión muy buena y muy diferente a lo una pieza única puede ser una primera fragancia para una colección puede resaltar un aroma característico y reconocible de que estás llevando y se me aquí como fragancia y como reseña a mí es un honor poder hacer la reseña de hice mi ya que le dice porque uno recibe cumplidos por un montón desde los años 90 esta fragancia remarcó y recalcó lo que eran fragancias ya más modernas para jóvenes y también adultos es fragancia que la pueden utilizar jóvenes desde los 18 años en adelante sin ningún solo problema es una fragancia también muy irresistible en aroma yo le doy un 8 durabilidad le doy un 7 en estela un 6 en longevidad para hacer cítrica le doy un 7 bastante bien no está nada mal y es una fragancia extremadamente cítrica ideal únicamente para velar muy intensa fresca ideal para adquirirla como primeriza para una colección hice mi ya aquí cualquier consulta de esta hermosísima fragancia escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego no 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 no